¡Súbala! ¡Vamos! Eso no va a atraer el papi. ¡Vamos! 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 ¡Soltá! ¡Soltá esas manos! ¡Soltá esas manos! ¡Ahí está! ¡Vale! Eso no va a atrapar, eso no va a atrapar. Eso no va a atrapar, ¡vamos! ¡Acuidado! ¡Vale! Esa es la parte de él, ahí duridito. Pila pues, pila pues, pila pues Pila pues, pila pues, pila pues